La foto, la foto, la foto, la foto, hermana. Video y foto. Adiós. 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 ¡Hasta abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Eh, eh, eh! ¡Suelo, suelo, 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 suelo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! y 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 ¡Suscríbete! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no